Resulta que, bueno, es un tema muy complicado, pero te lo voy a tratar a ver de resumir. Mira, resulta que un montón, cuando se la gran causa, la gran causa del comunismo, bueno, es la lucha de clases y tal, pues llega un momento en que, como un yogur caduca y ya no vende tanto, hay un filósofo argentino que se llama Ernesto Laclau, que ha caído el muro de Berlín, está toda la gente un poquito desesperada y tal, y decir, ¿y ahora qué vendemos? Y entonces, por la lucha de clases, repito, pues ya nadie se lo cree, llega y tiene una idea muy brillante, que es la que coge toda la izquierda latinoamericana y también la izquierda europea. Por cierto, este Iñú Errejón, su tesis doctoral va sobre Ernesto Laclau. Ernesto Laclau dice, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de pequeñas causas donde se representa el esquema de opresor oprimido.